¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con Jorge Asís, que obviamente tiene dos costados muy interesantes. Muchas facetas tiene Jorge Asís, desde el escritor de Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, hasta esta especie de, yo diría como una especie de espadachín solitario de la política, en el cual recién definía muy bien lo que es esta vuelta de Elisa Carrió a la Unión Cívica Radical. ¿Cómo la titulaste vos? Del arruismo sin del arrua. Pero no es una chicana. No, no es una chicana. No es una chicana. A ver, a mí, el hecho que les cueste tanto semánticamente asumir la palabra alianza. Cuando vos ves en la fotografía de los sonrientes que ayer acuerdan, a Morales, que fue viceministro de la Rúa, Olivera, el galán, que fue presidente del Banco Nación y fue vicejefe con de la Rúa, Gil La Vedra, que fue ministro de justicia de la Rúa, Patricia Bullrich, que fue ministro de trabajo, y la propia Carrió. ¿A qué voy yo? En la alianza. Dos, tenés que hacerte cargo de la historia también de los partidos. ¿Cómo te tenés que hacer cargo de la historia de tu país? Yo, y no es una broma, si yo en algún momento llego a tener un poder que no sea solamente virtual, o digamos un poder conceptual, yo asumo la historia de la Argentina desde el asesinato de Orreo hasta acá. Vos no podés tomar solamente aquellos datos que te convengan. En un momento donde casi todo fracasó en la Argentina, donde vos sabés que viene la onda privatista, después viene la onda estatista, y esta onda estatista es la antesala para que venga el Menem del 2012, del 2014, que directamente, porque casi es una especie de ciclo envolvente del fracaso, ¿entendés? Y donde solamente nos queremos anotar en los datos positivos. A ver, en su precariedad conceptual, el kirchnerismo instala un fenómeno culturalmente complejo. Para entender algunos datos sueltos, el tipo evoluciona a partir de sus fracasos. El arranca con el cuento de la transversalidad, degrada a los grandes partidos y sobre todo al partido que lo catapulta. Al peronismo. Los instrumentos políticos de sustitución que intenta, es todo bardo, compromiso K, yo digo que compromiso K hoy solo existe en las ilustraciones de mi portal, el partido de la victoria es un chiste, las organizaciones sociales, digamos, están presentes a la hora de algunos puestos y de reclamos de presupuestos. Y Kirchner se da cuenta, después de haberlo degradado, que solamente puede confiar en las estructuras tradicionales de aquel partido justicialista que es el que hoy preside. No creo tampoco en la existencia del peronismo disidente, es un oxymoron, ¿entendés? El peronismo disidente es el de Duarte. ¿Sos peronista o no sos peronista? Y si sos peronista tenés que estar con el tipo que tiene esta especie de monopolio y esta titularidad, y el peronismo es este Kirchner, y el peronismo como es reversible, y tampoco se asume la propia historia del peronismo, y nadie fue menemista, nadie estuvo con cualquiera de los que pudo haber pasado. Pero digo, ¿qué es lo que hace Kirchner? Kirchner se para hoy sobre el partido justicialista y hoy está casi sostenido por los votos que les puede aportar, sobre todo, esos mini gobernadores con rango de intendentes del conurbano, y argumentalmente ver con los intelectuales brillantes de carta abierta, y todos los intelectuales supuestamente progresistas que tratan de elaborar un kirchnerismo que no es ser un poco de todo, y esto tiene que ver con la complejidad cultural del kirchnerismo. Ojalá yo pudiera tener las categorías, de pronto, de algunos que directamente dicen una banda de chorros, y esto es mucho más complejo porque hay un costado de este poliedro precario que presenta el kirchnerismo, que tiene que ver con muchachos que creen participar de una epopeya, que tiene que ver con su reivindicación generacional, que tiene que ver con el tratamiento de lo que es relativo a la política de los derechos humanos, que me parece que es el único dato que lo tiene a Kirchner asociado a algún sector progresista y de izquierda, mientras los apoyos políticos reales tienen que ver con lo que es exactamente antagónico a los muchachos que hagan. Lo que llaman los varones del conurbano. Es sostenido el kirchnerismo por lo que no es, por lo que no tiene que ver con su apoyo fundamental. Kirchner manda desde la cocina. Kirchner decide. Kirchner directamente es el hombre del poder. Kirchner manda, Cristina habla, Cristina la hacen abusar, casi te diría hasta la banalización a veces, del ejercicio de la palabra, de su facilidad para la palabra, y decorar más o menos con algunas palabras elegantes y bien articuladas, los arrebatos que propone Kirchner. El periodismo está hoy sostenido, casi te diría, por esa especie de carencia, de impugnadores fuertes que vayan hasta el final, y él juega solo. Pero hoy él está en una especie de solitario, se ha comido dos o tres porrazos muy fuertes. ¿La 125? La 125 fue la fundamental, pero también hay otra cosa, que es algo que prácticamente es como si nos olvidáramos, la salida de Alberto Fernández. La salida de Alberto Fernández tiene mucho que ver con el fracaso de un gobierno que Cristina creía que podía encarcer. Yo creo que el kirchnerismo corre un gran riesgo de implosión. ¿Entendés? El kirchnerismo, este, bueno, yo saco un libro ahora que se llama Apogeo. Pero que la presidenta no llega al final del mandato. Y yo creo que hay, y esto sinceramente, y sin que nadie tenga el menor interés de correrla, pero hay una tendencia autodestructiva en los kirchner, y el prefijo auto aquí es bastante cruel, porque significa que las otras fuerzas que están en juego no tienen mucho que ver en este tema. Se confunden los opositores en creer que las AFJP y el tema del campo podían ser más o menos situaciones equiparables. Nadie estaba dispuesto a dar la vida por una AFJP. Puede sacarlo, puede sacarlo incluso muy bien en el Senado, pero destruyó totalmente cualquier activo de seguridad jurídica. Bueno, si sí, ¿qué importa eso? Es que es Gardel, igualmente va a ganar. Esto es atroz. La Argentina está en ese campo absolutamente paralizada. Nadie pone una moneda. Nadie tiene una menor confianza. Me parece que en estos triunfos tiene que ver con una especie de sucesión de fracasos, y en este campo lo peor es que nadie les cree absolutamente nada. Así ganen, lo cual te diría es peor incluso para el opositor. Razón por la cual yo lo veo simplemente a los Kirchner con una especie de tendencia hacia la autodestrucción. Hoy Cobos sostiene a Kirchner. Porque en realidad muchos dirigentes peronistas que lo detestan a Kirchner, que de pronto no lo dicen, como lo puedo decir yo, que yo no lo detesto, yo simplemente lo analizo desde el punto de vista indirectamente, van a arreglar porque hoy todavía la agenda, la marca Kirchner. Cuando vos ves que Cobos hoy con su acción política resulta funcional a Kirchner, la presencia de Cobos como opositor divide aún más, fragmenta aún más el bloque opositor.